Hoy estalla el hoy, hoy estalla mano No puede pasar que en horas de la noche cuando en una familia un padre, una madre, una abuela y dos niños están buscando dormir para ir al trabajo, para ir a la escuela o para descansar haya un comercio o un vecino o un camión haciendo un ruido que impide el descanso que afecta la salud mental y física auditiva de estas personas Eso no puede ocurrir Entonces esto busca establecer medidas preventivas a través de la educación y la concientización y lo que busca también es cuando alguien no entiende yo los voy a sancionar con una multa económica Usted puede hacer una fiesta, pero haga en su casa, de su puerta para adentro Yo no estoy invitado a su fiesta, yo no tengo por qué escuchar su música ni bailar a ese ritmo Y así mismo pasa en un comercio Ah, usted tiene una discoteca Vaya presidente, que vaya quien quiera en una discoteca pero de la discoteca para adentro del restaurante para adentro del comercio para adentro y no que ocurra en las vías públicas no que ocurra en locales de terceros en casas de terceros y eso, como digo, incluye tanto cuando vienen sonidos, ruidos molestosos que afectan la salud humana de vehículos en movimiento de comercios de casas de personas e incluso tomando en cuenta la consideración especial de los fuegos artificiales en áreas de habitación y residencia para las personas con discapacidad que sufren gravemente esta utilización cuando no cuenta con la autorización porque habrá quien diga ¡Ay, pero qué pasa el 3 de noviembre! El 10 de noviembre en Año Nuevo este diputado de esta asamblea entiende que hay momentos de fiesta que hay momentos donde hay que celebrar para eso hay permisos para eso hay momentos y para eso hay horas tenemos que ponerle un alto al daño psicológico auditivo La mañana más divertida Eloy Pincae Tarín España El reventón de la mañana Miren ustedes el chicharrón que se aporta